bienvenido a un nuevo tutorial hoy os traigo un pequeño vídeo donde voy a mostrar mi top 5 de modificadores para defendernos como ya sabéis desde el parche se ha complicado bastante el poder sobrevivir durante la partida y mi objetivo es poder ayudaros y explicaros cuáles son los mejores modificadores para mí y cuando digo para mí significa que para ti puede ser otro diferente he preparado este top de armadura siguiendo tres criterios el primero de ellos es que es válido para cualquier clase el segundo criterio para este top es que solamente vamos a nombrar los de rango 2 porque es muy sencillo porque no todo el mundo tiene modificadores de rango 3 podría hacer un vídeo solamente hablando del top de rango 3 pero en este caso he decidido hacerlo solamente con el rango 2 para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y el tercer criterio es que se trata de modificadores de tipo armadura he dejado de lado lo que son las armas porque está más enfocado a la potencia de fuego dicho esto os voy a explicar ahora cada uno de ellos empezando por el número 5 y bajando hasta el número 1 y siguiendo esa lógica sería del menos al más aconsejado por cierto si te gusta mi contenido suscríbete y recuerda que la descripción del vídeo tiene un grupo de discord organizamos expediciones partida en campaña de todo y me gustaría que los comentarios me pusiera y vuestro top de modificadores de armadura en el puesto número 5 tenemos el modificador llamado mismas probabilidades este modificador aunque no lo creáis pueden ayudarte a defenderte durante más tiempo aumenta la salud máxima un 10 por ciento por cada enemigo dentro de un radio de 10 metros a tu alrededor se acumula hasta tres veces por lo que si nos están rodeando varios enemigos dentro de 10 metros podría aumentar hasta un 30 por ciento se acumula tres veces y aumentar nuestra salud un 30 por ciento puede venir muy bien el momento muy crítico como he comentado muy recomendable para resistir como último aliento y que nos dé un medio de vidilla en el top número 4 tenemos trampa de hielo y diré usted a ver tú has dicho que no es específico para ningún tipo de clases y efectivamente viene bien lo he probado con diferentes clases lo he metido en este top indica cuando tu salud caiga por debajo del 30 por ciento se inflige congelación a todos los enemigos de un radio de 10 metros por lo que en ese momento que estamos viendo que nuestra vida cae muy rápidamente si baja del 30 por ciento todos los enemigos que están cerca se congelan siempre cuando no resistan al efecto mucho me diréis que también hay otro para piromante por ejemplo pero 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 en este caso como congela realmente lo que hacemos es paralizar al enemigo y en ese momento que estamos paralizando es cuando nos daría tiempo para poder recuperar la salud en ese momento que necesitamos unos segundos para recuperarnos viene muy bien en el top número 3 tenemos muerte mitigada matar enemigo con apuntado concede x de armadura durante 10 segundos se acumula hasta tres veces significa que por cada enemigo que matemos hasta 3 aumentamos pues una bestialidad de armadura pero claro está el único requisito es que tenemos que matar apuntando pero fijaros la cantidad de armadura que nos podrían beneficiar este modificador se podría combinar con otros muchos que beneficia a la armadura y se tendría un combo bestial pero vuelvo a repetir hay que matar apuntando lo considero un buen modificador por toda la armadura que nos otorga y viene muy pero que muy bien para resistir en el top número 2 tenemos actitud de emergencia muchos de vosotros no estaréis de acuerdo conmigo que lo haya incluido en este top porque está fallando muchísimo pero os voy a decir un detalle falla cuando no sois los anfitriones si eres el anfitrión de la partida jugando con amigos no falla de todas formas esto lo tienen que arreglar para todo el mundo dejando a un lado este tipo de error como modificador lo considero de los mejores como último aliento para aquellos que no lo conozcan obtiene el efecto protector de golem durante cuatro segundos cada vez que tu salud caiga por debajo del 30% son esos pequeños cuatro segundos que nos da la oportunidad de recuperarnos rápidamente bajo mi punto de vista ese último momento ese pequeño trozo de vida que nos queda lo que yo llamo último aliento por algún error tras el parche no nos deja recuperar la vida rápidamente tarda demasiado en recuperar o mejor dicho tarda mucho en empezar a recuperar pues estos pequeños segundos son los que nos podrían salvar y como top número uno absorción de daño este modificador tan simple que parece para mí es de los mejores que hay por tres razones el primero es porque aumenta la armadura una bestialidad en este caso por ejemplo 52 mil 659 el segundo es porque además de la armadura aumenta la resistencia a los efectos un aumento de resistencia del 10% por lo que estaría aumentando dos cosas armadura y resistencia para los efectos y lo tercero directamente al aplicar este modificador ya tenemos esa armadura y esa resistencia no se necesita hacer nada para poder activarlo y ahora voy a añadir un modificador de defensa extra no lo he metido en el top porque no sirve para cualquier partida de expedición pero 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 para aquella partida donde tenemos enemigos que utilizan armas viene muy pero que muy bien para resistir y estoy hablando de todo lo que sube las balas que se dirigen hacia ti tienen un 30% de probabilidades de desviarse hacia el enemigo e infligir x de daño yo lo he estado utilizando en algunos mapas donde hay enemigos con armas y me ha venido muy bien para defenderme porque ya sabéis cualquier enemigo aunque sea de bajo rango con una ráfaga de balas se puede tumbar con esto te va a ayudar bastante pero solamente útil para aquellos mapas donde no hayas visto solamente enemigo con armas probarlo y decirme qué os ha parecido bueno 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 ya hemos visto mi top 5 de modificadores para defendernos y me gustaría que me dejarais en los comentarios que os ha parecido cuál sería vuestro top y además he añadido uno extra para que lo tengáis en cuenta dicho esto espero que haya gustado y nos vemos en otro vídeo chao y y Gracias por ver el video.